Atención al fútbol africano y fuera de Europa y de los continentes y de los países más típicos porque se está generalizando la calidad futbolística. Ya pasó en el masculino con marruecos, pero ahora se puede ver mucho más en el femenino porque aprenden más rápido a jugar a fútbol al no ser tan egoístas ni creerse el macho alfa. Y la República de Irlanda, bueno, no puedo con Nigeria. Nigeria ha pasado. Canadá fue goleada por Australia, pero así como España fue goleada, Australia en Canadá fue aguantando más y plantando cara y creando algunas ocasiones. Lo que pasa es que Australia tiene más calidad y más pegada que Japón en el sentido de que llevan más tiempo y más años practicando el fútbol contra equipos masculinos y bueno, se nota, ¿no? Y eso que faltaba a Kerr. Pero bueno, yo en Canadá no hubiera salido con Sinclair porque ya está muy mayor. Hubiera puesto a la CAS, que por la banda va muy bien, como demostró en la República de Irlanda. Pero bueno, la mayoría de entrenadores y entrenadoras son bastante incompetentes. Luego, Países Bajos, bueno, Holanda contra Villanán 0-7, no tiene mucha historia. Estados Unidos con Portugal es otro ejemplo de que países que antaño no eran goleados, pues hoy en día ya saben jugar, tienen sus estrellas. Y Portugal estuvo a 5 centímetros de eliminar a la campeona del mundo, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos se han quedado yayas, se han quedado abuelas ya, ya están muy mayores. Y todo el nivel mundial ha subido, ¿no? Y ahora incluso Portugal les planta cara y casi las elimina. Haití y Dinamarca, bueno, Dumourney, de más a menos, como toda la selección, aunque se le ven maneras, con Dianí y Ada va a ser un tridente de ataque en el Olympique de Lyon, aunque va a ser terrorífico. Dinamarca muy bien, cumpliendo, mejorando, no como España. China-Inglaterra, bueno, aquí saltó un poco la sorpresa porque se esperaba más de China, pero la verdad es que Inglaterra es la que practica el mejor fútbol ahora mismo porque básicamente pone más o menos todo lo mejor que tiene y en la mejor posición, ¿no? Como que vuelven las Dicker Ladies. Sudáfrica 3-2 contra Italia, qué lástima, pobre Dragoni. A Dragoni ha hecho un buen partido. Lo que pasa es que en el medio campo no le sirven balones, no la buscan y eso es un error porque ella es muy peligrosa en todo. Y al final se han ido del mundial por un fallo de la defensa que ha estado muy mal, ha estado fatal. Se ha metido un gol en propia puerta, luego no hacía las cosas bien. Ya con Suecia la defensa flaqueó. Y Sudáfrica además es un muy buen equipo en todo. Ya los equipos que podían decirse tercermundistas o que no pintaban nada, pues ya saben defender, posicionarse, tienen sus estrellas, tienen calidad en todas sus líneas y posiciones y se nota y se ve, ¿no? Y ha atacado mucho más Sudáfrica. Pero claro, si no llevas a Piemonte, no pones a Chernoya, a Girelli la pones tarde, no pones a Cantore que el otro día fuera mejor junto a Dragoni y cometes tantos errores, pues te vas al carajo, ¿no? Qué lástima porque Italia tiene muy buenas jugadoras, pero una seleccionadora que por una banda ha apostado muy bien por Dragoni y Becari, pero con Cantore no la ha mantenido y, bueno, Piemonte no la ha llevado. Bonansea no tiene calidad, es mejor Piemonte, pero ha cometido muchos errores. Argentina contra Suecia, bueno, poco han podido hacer porque Suecia está muy bien y eso que no ha jugado cinco titulares. Jamaica contra Brasil, bueno, esto ha sido un drama. Odiamos a Pia Sundheim, es una vieja asquerosa. Estamos ya asqueados de ella desde hace años, ya en la selección de Suecia. Esta tía va de crack y de estratega y tal y ni siquiera sabe defender. Sus equipos son una puta mierda defendiendo. Y ha metido a Kerolin y Luanes en el medio campo que no se enteran de nada. Y luego a Daviña o Dubiño, como se llame, es demasiado baja y no la puedes meter ahí si vas a jugar al patadón y a colgar 25 balones como has colgado en el área. Lo que tienes que hacer es poner a Gaby Nunes, que es la mejor delantera junto con Marta de todos los tiempos. Campeona con el Corinthians de tres Copas Libertadores. Máxima goleadora del club con 40 goles. O sea, ¿qué haces? Que la llevas y nunca la pones. Bueno, ya ni siquiera ha puesto a Geise. Que a Geise la ha sacado cuando faltaban 15 minutos. Y Geise es terrible. Ahora, tú insiste con la enana de la viña, que no tiene nada. Y luego méteme a la tronca de... Bueno, me ha metido a una delantera alta, que no me acuerdo cómo se llama, pero da igual, un desastre. Y Marta pues ha hecho lo que ha podido. También ha hecho lo que ha podido. Kerolyn, muy bien. Sousa también. Rafael, bien. Pero claro, si juegas con tres compañeras menos y no pones a las buenas, pues Jamaica. Simplemente ordenándose. Que llevan tres partidos, que nadie les ha metido un gol, ni siquiera a Francia. Y bueno, pues es un desastre, ¿no? No sé si a Jamaica le metieron... Si a Francia le metió algún gol a Jamaica. A ver. A ver el primero. No, no. Ni siquiera a Francia les marcó. Y hoy Francia ha hecho seis goles, pero también han hecho tres goles. También son un poco inseguras atrás. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? República de Corea con Alemania. Bueno, Alemania se la juega. Pero no debería tener problemas con esta Corea que da pena. Y Marruecos-Colombia. Bueno, Colombia es muy favorita. Y luego ya empieza el cachondeo, ¿no? Salía David Menayo diciendo, bueno, se va despejando el Mundial para España. El sábado Suiza, luego no sé quién, y luego no sé cuál. Pero, ¿qué estás diciendo? Si el domingo estas tías abandonan la tierra de Frodo. Si Suiza mismo ya les va a plantar cara. Pero cara a base de bien. Pues es que es un desastre. Aunque tenga fases de buenos juegos España, es un puñetero desastre. Porque está conformada para fracasar y ser un caos. Y lo es. Las jugadoras del Madrid no están acostumbradas a jugar al tiki-taka, al primer toque, al sistema Barça. Tanto Ivana, como Olga, como Tere, como Ester, como Atenea, no saben hacer triangulaciones ni el tiki-taka del Barça. Luego del Barça pones un centro del campo con Aitana y Alexia. Alexia que está al 25% y Aitana que siempre ha sido muy egoísta y conduce el balón. Y le cuesta mucho soltarlo. Porque el mejor centro del campo es con Patri, Pina y Alexia. O Vicky López. Pero bueno. O antaño con Keira Hanraoui. Pero Alexia no está para llevar el peso del partido en el centro del campo. Y siempre ha sido más ofensiva. Más de estar pegada arriba. Siempre han sido Patri, Mappi atrás, Keira Hanraoui. Y bueno, Aitana sí, pero apoyada por las otras dos y siendo más ofensiva. Y la única que abre a todas partes el balón realmente es Pina. Porque es la que mueve el balón y la mueve rápido. Y siempre pensando en ir hacia adelante, no sobando el balón. Luego ya si va a salir con Mariona, pues espero que salga con Mariona. Porque queremos que una vez más la gente cerril, la gente cabezona, vea lo petarda y lo patata que es Mariona.